A un año de confinamiento por la pandemia del COVID-19, más de 400 menores han sufrido algún tipo de agresión, principalmente de parte de familiares cercanos. Mediante las redes de apoyo e instituciones se les ha brindado el apoyo necesario, señaló la directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Quintana Roo, María Elba Carranza Aguirre. Las agresiones van desde la desatención, el maltrato físico, el maltrato verbal e inclusive llega hasta el abuso sexual. Desde el pasado 23 de marzo del año 2020, el sistema DIF en Quintana Roo registra 403 casos y el más recurrente es el maltrato físico con 354 casos. Recientemente inclusive se logra la condena de más de 97 años en contra de un hombre que abusó de sus dos hijas infantes, ellas, en el municipio de José María Morelos. En lo que va del presente año se registran seis casos de abuso sexual en la zona centro y sur de Quintana Roo. El confinamiento social ha sido factor para la agudización de estos actos, reconoció la funcionaria. En los casos de sanciones contra agresores, los menores han quedado bajo resguardo de familiares cercanos. En aquellos donde no había familiar alterno, fueron ingresados a la casa hogar La Ciudad de Los Niños, donde el número de infantes ha elevado a 164. El personal especializado da seguimiento a todos los casos y periódicamente se informa a los órganos correspondientes. Ante este panorama se está solicitando a la población denunciar cualquier indicio de ataque o daño a los pequeños. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.